La ansiedad es una respuesta anticipada de nuestro organismo que se activa cuando nosotros percibimos una posible situación futura como amenazante para nuestra supervivencia o nuestro bienestar. En muchas ocasiones una respuesta de ansiedad puede ser normal o adaptativa. Los problemas de ansiedad se pueden presentar como ataques de pánico, ansiedad crónica, trastornos de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social. Los síntomas de la ansiedad, los signos y síntomas nerviosos más comunes son las palpitaciones, sensación de ahogo, sudoración, temblores o presión en el pecho, nervios en el estómago, náuseas, vómitos, mareos, comer en exceso, tensión muscular, cansancio, hormigueo, miedo a volverse loco y miedo a morir. Las causas de la ansiedad pueden ser distintas según la persona que lo padece. Pueden haber factores hereditarios que predispongan a una persona a padecer ansiedad. También pueden haber desequilibrios en los neurotransmisores de nuestro cerebro por malos hábitos como dormir poco o comer mal. Y también pueden haber situaciones cotidianas que nos hacen experimentar un exceso de ansiedad como por ejemplo, situaciones laborales demasiado exigentes, situaciones familiares conflictivas, entre otros. Y también pueden haber factores hereditarios que nos hacen experimentar un exceso de ansiedad. Y también pueden haber factores hereditarios que nos hacen experimentar un exceso de ansiedad. Y también pueden haber factores hereditarios que nos hacen experimentar un exceso de ansiedad.